... Mañana a partir de las primeras horas de la mañana se hace la reunión de seguridad del Ministerio de Gobierno viene el Ministro Jorge Franco con todos sus secretarios todos los directores, el equipo completo del Ministerio a trabajar en Iguazú, viene el registro de las personas, Defensa Civil todos, todos vienen, así que bueno, para ir solucionando y viendo los problemas que tiene la comunidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca a través de este trabajo exhaustivo que van a hacer? Bueno, es tratar de... Se trata de la parte de seguridad, ¿cierto? Tratar de que los vecinos se organicen, trabajar con la policía trabajar con la municipalidad, así que tratar de que ya se habla tanta inseguridad, que esto mejore, ¿cierto? Y que se trate el tema con responsabilidad ¿Tiene mucho que ver con esto de lo que se está haciendo ahora muy a menudo en los distintos barrios, el foro de seguridad a trabajar en armonía, en comunidad con la policía y con las distintas autoridades? Exactamente, sí. En este momento se está... Casi en toda la provincia se está trabajando ya hubo distintas reuniones en distintas también ciudades de la provincia hoy le toca a Iguazú y trabajar también con todos los vecinos la colaboración de los vecinos y trabajar con todas las fuerzas sea policía, gendarmería, prefectura y nosotros, en nuestro caso, en la parte de defensa civil ya Iguazú tiene conformada su junta municipal de defensa civil ya la tiene conformada fue uno de los primeros municipios que conformó su junta municipal hubo cambios de autoridades así que bueno, la venimos a visitar venimos a organizar charlar con ellos y organizarte, ¿cierto? cuando... y hay que estar preparado cuando pasa algo, ¿cierto? fuera de lo común ya sea natural o sea hecho por el hombre, ¿cierto? estar preparado para la contingencia y para trabajar con la gente que a veces sale damnificada, ¿cierto? nosotros el año antepasado estuvimos ya cuando se había inundado la Antoñica cuando ya habíamos estado, ¿cierto? así que bueno, organizar, trabajar y creo que en forma organizada se puede trabajar en forma rápida y ayudar más rápido a la gente